Acá en el lugar, en forma transversal a Calle de Erqui, había una rotura de los caños fluviales que datan de mucho tiempo. Eso derivó a que se vaya deteriorando el pavimento. Entonces empezamos a trabajar en el lugar y tomamos la decisión de hacer un corte total, hacer el reemplazo totalmente de las cañerías. Va a ser una docena de caños fluviales de cemento de un diámetro de 60 centímetros y bueno, estamos justamente en plena tarea de la colocación de los nuevos caños. Va a haber también una restitución de las cámaras en ambos extremos de este cruce de Calle. Como lógico también, la posterior compactación y nueva realización del pavimento que los cubre. Por así en estas bocacalles donde se van hundiendo el pavimento, se va rompiendo, ¿tiene que ver casi siempre con este tipo de erosión que van produciendo, por ejemplo, los caños? Sí, generalmente las depresiones que después terminan en rotura y en grandes baches se producen a consecuencia de alguna pérdida. En este caso son cañerías fluviales. En otros casos son por deficiencias naturales del suelo, faltas de compactación de alguna avería de vieja data. Bueno, Mariana Albornoz, y esto, más allá de solucionar el problema aquí en esta esquina tan transitada, ¿qué puede servir para el resto o la cercanía de la avenida? Porque acá lo hablamos recién antes de comenzar la nota, hay una acumulación importante de agua cerca a las cinco esquinas, no sé si habrá conexión con esto. Bueno, mirá, esto obviamente va a ayudar. En este caso, sabemos que se han hecho limpiezas de cañerías pluviales con un desastructor, una empresa que ha hecho el año pasado, ¿por qué se acumula sedimento en estas cañerías? Nosotros tenemos, con Obras Menores 2019, una presentación para hacer un recondicionamiento de todas las cámaras de Avenida Luján para que mejore el escurrimiento y seguir trabajando en todo lo que se pueda hacer para la limpieza. Así que, bueno, esto va a minimizar eso, no es definitivo la solución en la zona de la estación de servicio, frente a la escuela, porque también tiene que ver con el agua que viene de la Plaza Onda, que le decimos nosotros ahí en Alvear. Así que, a seguir trabajando, esto va a mejorar bastante.